Me dicen todo que me ha engañado, que mi pobreza no soporto, que no me quiso, que no me quiere y que por otra al fin me dejó. Y yo les digo que eso es mentira, que él era bueno como lo algo, que si me quiso y que aún me quiere, pues era inmensa nuestra pasión. Eso es mentira, nunca, nunca me engañó, fue el destino que quería robarme la alegría y a traición me lo quitó. Eso es mentira, nunca, nunca me engañó, pues llorando me decía que primero moriría y olvidarse de mi amor. De pronto siento un dolor profundo, presentimiento de una traición, entonces digo que en este mundo solo hay engaño, solo hay dolor, pero me acuerdo de las caricias y de los besos que a mí me dio, y entonces digo que no me engañó y que aún es mío su corazón. Eso es mentira, nunca, nunca, nunca me engañó, fue el destino que quería robarme la alegría y a traición me lo quitó. Eso es mentira, nunca, nunca me engañó, pues llorando me decía que primero moriría que olvidarse de mi amor.